¡Suscríbete! Otra cosa que me gusta de Japón es que aquí te puedes vestir como quieres, puedes poner las orejitas de Mickey Mouse, de gatito, lo que tú gustes y nadie te va a decir nada. Eso es algo que a mí me agrada mucho aquí de Japón. Te puedes poner la ropa que tú quieras, sea la edad que tengas. Eso es algo muy importante y es algo que la verdad enamora estar en un país así porque de esa manera pues te sientes bien, que sabes bien claro que nadie se va a reír de ti. Otra cosa que me gusta es que a mí me ha tocado muchas, o sea me ha tocado cuando empecé a trabajar de muy chibola, muy joven. Cuando trabajé aquí mi primer trabajo aquí en Japón era sucio, salía pues con la ropa hecha de grasa, manchada, manchada y yo me iba a veces a las tiendas, al mall. Pero me iba al mall así como salía del trabajo, créanme, así salía. Y cuando iba así yo me iba a la tienda y me tendían igual de la misma manera como le tendían a los demás. O sea es algo muy bonito que te traten así cuando vas a una. Y bueno chicas esas son las cosas que a mí me agrada, o sea me agrada de eso que puedes salir a la calle normal y nadie te va a decir nada. No estás como que con la preocupación de que alguien se va a burlar, de que si alguien por ejemplo te va a decir algo o se va a burlar. Lo bueno es que aquí por ejemplo tengas la edad que tengas igual puedes ponerte lo que tú quieras. Es algo como que muy importante, la verdad yo me siento a gusto. Y como les digo pues yo me fui a la tienda y me fui así sucia, me compré no me acuerdo que se fueron unos zapatos, una ropa y me atendieron igual. Lo que cuesta es lo que está acá en la billetera porque sí justamente ese día había pues cobrado mi mensualidad del trabajo y me fui a comprar lo que yo quería. Entonces eso es algo bueno que te atiendan y como que hay un respeto, eso es algo muy bonito. Y creo que como que llama más clientela de esa manera porque acá en todos lados he visto y es así y no me puedo quejar. Otra cosa que por ejemplo no me agrada mucho de Japón es que en las tiendas del, por ejemplo, en esas tiendas de que yo siempre le digo con Bini, porque bueno yo soy en con Bini. En esas tiendas de que se ven Eleven, Family, Marlowson y Sacroquet. Llámame, ponte tu zapato. Y entonces en esas tiendas están como que disponibles para todo el mundo ver estas revistas, estas revistas que son de mujeres pues medias desnudas, revistas prácticamente eróticas, sea de dibujo, en anime o de mujeres o de escolares. Hay muchísimo eso aquí en las revistas y no me agrada porque, porque está disponible para todo el mundo. O sea, si mi hija se para ahí y nadie le dice nada, la dejan que esté ahí, ¿entienden? Es algo que como mamá pues no me va a gustar porque justamente ese lugarcito donde están esas revistas está al lado del baño. Y bueno chicas, esos lugares pues están como que al lugar de que todo el mundo puede parar y mirar, observar, mirar toda la revista y si quieres la compras o si no. Pero si no la compras igual puedes mirar lo que quieras en esa revista. Eso es algo que no me agrada, nada más. Otra cosa que no me gusta aquí de Japón es que los japoneses para comer son súper escandalosos. Es algo que como que no me, o sea, no me gusta, la verdad, no me gusta cuando alguien come haga escándalo al comer. Esto como que... No se, van a agarrarle una almohada, pero no sé. Pero es algo como que a mí sí me incomoda. Creo que a cualquiera le incomodaría que si estás comiendo y como que hay ese silencio. Y luego da... Y eso hacen los japoneses. Este, cuando tomo por ejemplo su sopa o cualquier comida, a veces ellos son como que aspiran la comida y hacen mucho escándalo. Es algo como que no, no, no me, o sea, a mí no me gusta. No me gusta escuchar a alguien así cuando está comiendo porque, o sea, no, no, no sé. Es algo como que a mí no me agrada. No sé si a ustedes les agrada eso cuando coman, pues cuando ustedes, por ejemplo, van a un restaurante y que alguien coma de esa manera no me gusta. Esto es lo que no, 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 para mí no. Una cosa que sí me agrada también acá es que se preocupan mucho por los niños en lo que es este... Por ejemplo, en lo que es la parte de lo que es salud. Lo que es salud se preocupan mucho para que acá ellos no pagan absolutamente nada. La llevas al médico, no pagan nada, la medicina y todo lo que tú quieras. O sea, que no hay pretexto para que no lleves a tu hijo o tu nene al doctor, ¿no? Es algo que es muy bueno. Y incluso acá cuando a veces necesitan, por ejemplo, las vacunas, cuando ya se aproximan, ellos te avisan para la vacuna. Aquí otra cosa también hay que cuando, por ejemplo, mi bebé cumplió... Creo que Andrés fue que cumplió un mes, dos meses. Vinieron acá a la casa a hacerme el control médico al bebé. O sea, en vez de yo ir, ellos vinieron acá a la casa. Y siempre te preguntan qué estado de ánimo tiene la madre. Porque cuando nace el bebé, lógico que no solamente es el bebé el que padece, también la mamá padece. Entonces te preguntan si necesitas ayuda o quieres que nosotros vengamos a tu casa y te ayudemos un poco con los bebés o cosas que tengas que hacer. Es algo que no he visto que en otro lugar hagan eso. O sea, nunca le he pedido ayuda porque no le digo, ay no, porque vamos a ayudarme, no, a pesar que yo esté por ahí media hasta las patas. Igual siempre me gusta hacer mis cosas sola en esa parte, ¿no? Entonces eso es lo bueno aquí de Japón, que te ayudan bastante. También te ayudan económicamente. Cada cuatro meses te dan como que un dinerito para como que la manutención que prácticamente como que te da el estado, te ayuda en esa parte. Pero cada cuatro meses te da como que el dinero como para la leche, dicen algo así algunas personas. Y eso te ayuda bastante, sí te ayuda. Pero ya cada vez que van creciendo le menoran un poco el dinero y ya pues es menos, ¿no? Porque como dicen, cuando están más pequeños pues gastan los pañales y todas esas cosas y necesitan más dinerito los bebés. Entonces cuando ya van creciendo pues ya se les menoran un poquito más lo que es la mensualidad. Ellos como que cobran cada cuatro meses, cuatro meses, cuatro meses. Y bueno, eso es lo que aquí en Japón sí ayuda. Incluso aquí en Japón a veces te dicen que sí, que ellos quieren más población. Incluso quieren que nazcan más bebés. Así que yo ya no, gracias. Ya no quiero ya aportar más aquí. Ya no, porque ya pues ustedes saben, cuatro hijos para mí no es nada fácil. Ahorita aquí ando y lo tengo aquí en la alfombra porque he alfombrado mi cuarto. Y por eso que estoy aquí sentada en mi cuarto. Entonces la verdad para mí no se me hace tan fácil. Y bueno, chicas. Creo que súper adoro aquí de Japón. Es que hay tantas cosas kawaii, tantas cosas bonitas que encuentras en toda tienda. Sea los peluches, sea los cuadernos, sea los ganchitos, los aretes, que la ropa, que las zapatillas. Todo tiene que, es súper lindo. Eso es algo muy bonito. Es algo como que los japoneses son demasiado detallistas. Que para todas las cosas tienen que ver cosas bonitas. Es algo que adoro. Que adoro y creo que a toda mujer le atrae. O sea, creo que ellos saben muy bien lo que las mujeres quieren. Por eso que ellos como que siempre se dan para arriba en esa parte. Siempre. Y una cosa tan lindo que me encanta aquí de Japón es que tiene Disneylandia. O sea, ¿quién en mi niñez iba a pensar que yo podía tener chance de ir a Disneylandia? He ido dos veces a Disneylandia. Pienso ir para mi cumpleaños. Es algo que yo le pido a mi esposa de regalo. No soy una niñita, pero es algo que allá toda persona que va se enamora. Y es algo como que muy bonito vivirlo en familia. Y mi regalo quiero que sea irme a Disneylandia con mi familia. Quiero llevar a mis hijas. Aunque sea que ese sea mi regalo. Aunque sea verlas felices. Yo voy a estar feliz. Si ellas están felices. Así que André también. Que vaya. Y bueno, ya para ese tiempo André va a tener un año. O sea, creo que ya va a estar más paradito ya. Ahorita hasta que ronca, hasta que se mueve, se revolotea. Y bueno, esta es la que a mí me encanta. Japón, chicas. Yo llevo viviendo ya 13 años. No, más de 13 años ya aquí. Porque recuerdo, bueno, como 15 años ya voy. Y es un país que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a ser como que más realista en las cosas. Un poco fría en algunas cosas. Pero adoro. Algo que no me gusta a veces aquí en Japón. Es que aquí, por ejemplo. No, cuando es Navidad. Solamente creen en el arbolito de Navidad. Creen en Papá Noel. Pero no son de ser religiosos, chicas. Creo que ellos son como que más budistas. O adoran al diablo y esas cosas. Pero hay templos. Y en los templos pues hay como unas imágenes como que de demonios. Y eso, yo no sé cosa de ellos. Pero en Navidad, por ejemplo, es así. Como que muy frío es Navidad todo. Por eso que cada vez que llega Navidad es la fecha más triste. Como que más, como que. Ay, no sé. Es algo normal ya. Ya con el tiempo como que es una fecha normal para mí. Aunque trato de no, de no. De ser las veces un poco especial para mis, por mis hijas. Porque creo que ellas se lleven un recuerdo diferente. Y cuando es Navidad, pues solamente es la cena, el arbolito y la decoración de Papá Noel. Nada más. Pero de ahí, nada más es. No es el nacimiento de Jesús. Ni que nada de Cristo. Nada. Nada. Yo, por ejemplo, acá. Yo para Navidad sí armo mi nacimiento. Trato de que mis hijas, que sean las 12, pues cenamos. Y le damos un regalo. Y tratamos de explicarles de la Navidad y todo eso. Que es familiar, ¿no? Este... Andrés, está moviendo. Espérenme. Y bueno, es algo que a mí me gusta mucho de Japón. Me gusta de que sean amables los japoneses. Pero hay experiencias que también me han tocado a mí. Que hay también japoneses que no les agradan los extranjeros. Y ellos son muy déspotas con uno. Porque te hablan de mala gana y te hablan feo. Pero hay japoneses que son muy amables. Que a veces se acercan y me dicen... ¡Kawaii! Me dicen por mis hijos. Vean a Tisha, a Amy, a Sasha o a André. Me dicen... ¡Ay, qué bonito! ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo se llama? ¿De dónde son ustedes? Te preguntan. Siempre se paran a preguntarte. En el caso de que le encantan los extranjeros. Pues se acercan a ti. Te preguntan de dónde eres. ¿Cuántos años estás acá? ¿Si te gusta aquí? Y todo eso. Te preguntan. Siempre son como que bien curiosos los japoneses. Pero hay muchas personas muy amables. Que la verdad pues valen la pena pues entablar como que una pequeña conversación. Aunque yo no sé japonés. Pero como que ahí como Tarzán hablaré. Pero al menos de esa manera pues se conversa un poquitito. Y bueno chicas. Ya no es mucho lo que tengo que estar hablando. Pero no son quejas. Son cosas que como cualquier persona creo yo que siempre hay algo que le guste. No lo que no le gusta. Otra cosa que me encanta aquí de Japón es que son súper limpios. Que aquí no son de tirar la basura. O sea si encuentras basura pues al toque lo limpian. Eso es algo que me gusta. Y si llevas basura pues lo agarras y lo metes en tu bolsa. Y después ya te lo llevas a tu casa. O si no donde encuentras un tacho lo botas. Eso es algo muy importante. Porque no solamente es tarea de la persona que se dedica pues a recoger la basura. Que aquí en Japón pues pasan cierta hora. No solamente es trabajo de ellos. También es trabajo de nosotros. También aportar un poquito en tener algo limpio. Otra cosa que no me agrada así es que comen la comida. A veces hay pescado que lo comen crudo. Y yo no. A mí no me gusta la comida. El pescado crudo. Yo una vez probé chicas y se los juro que casi vomito. Es algo como que una experiencia fea. Porque digo ¿Cómo voy a comer pescado frío? Y bueno pues mis doles eso sería pues todo. Espero que les haya gustado. Si a ustedes les interesa saber otras cosas de Japón. No lo sé. Quieran que haga que sea un poco diferente. Díganmelo por favor. Que yo de esta manera al menos yo me relajo un poquito más. Este platicándoles de esta manera. Aunque sea con mi bebé al lado. Pero igual le cumplo con los videos. Espero que les guste. Este conocer un poquito más de Japón. Ustedes saben que es un país diferente. Y a veces uno quisiera conocer. Y la verdad sí quisiera conocer muchas cosas aquí de Japón. Son tantas cosas. Pero a veces a veces no se puede. A veces porque la verdad pues no soy una persona millonaria. Y tener pues mis cuatro hijos a veces no se me hace tan fácil que digamos. Pero estoy muy feliz de estar aquí. De que Japón me haya ayudado en muchas cosas. He podido conocer también algunas amistades. Porque yo soy de las personas que tiene muy pocas amigas. No tengo muchas amigas. Tampoco no está muy cerca que digamos. Pero aún menos de esta manera. Trato de tomarme con ese un poquito de mi tiempo. Del tiempo que nos queda para todos prácticamente aquí en Japón. Para poder pues reunirse entre amigos o familiares. Y bueno pues mis dobles. Es algo que aquí en Japón. Algo que también no me gusta. Que todos los departamentos son muy pequeños. Y yo deseo tener mi departamento más grande. O casa se me hace imposible a veces. Porque yo he averiguado y se me ha hecho muy complicado. Pero algún día pues. Algún día va a ser que me pueda mudar. Andrés está medio raro ahorita. Está bien concentrado mirándose las piernas. Así que bueno mis dobles. Así que nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y de aquí ya nos vemos en otro tutorial. Andrés está haciendo popó. Así que nos vemos mis dobles. Cuídense mucho. Yo aquí tendré que estar concentrado en hacer popó. Así que nos vemos. Bye bye.